Los autos de Bid regresan a las calles, estallan protestas en fábricas de Foxconn y NVIDIA revela la causa de sus tarjetas incendiarias. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de noviembre de 2022. Tras la salida de Bid, Vimo adquirió la flota de vehículos eléctricos de la plataforma. Gracias al acuerdo que Vimo tiene con Uber, parte de la flota de vehículos eléctricos se incorporarán y ofrecerán servicios en la categoría del Uber Black a partir del 24 de noviembre. De acuerdo con la directora de operaciones de Uber México, Diana de la Fuente, este movimiento se trata de tener mayores opciones de movilidad para que el usuario elija. Si Bid ofrecía una opción sustentable, no queremos que la gente se quede sin ella. Se espera que este movimiento por parte de Vimo tenga eco en otros mercados como en Colombia, en donde también compraron la flota completa de vehículos eléctricos de la desaparecida Bid. Meta publicó un artículo en la revista Science en donde habla sobre su inteligencia artificial Cicero, la cual afirma es la primera en lograr un desempeño a nivel humano en el juego de estrategia Diplomacy. A diferencia de otros juegos dominados por las máquinas como el ajedrez y Go, Diplomacy requiere dominio del lenguaje para hacer negociaciones. La inteligencia se entrenó en versiones en línea del juego usando dos motores combinados para manejar el razonamiento estratégico y el procesamiento del lenguaje. Meta afirma que Cicero logró más del doble del puntaje promedio alcanzado por los humanos, ubicándose en el top 10% de los jugadores avanzados. En abril, Recorded Future reportó que observó a un actor malicioso enfocándose en el sector energético de la India en los últimos dos años. Después de ver el informe, el Centro de Inteligencia de Amenazas de Microsoft inició una investigación y descubrió que los ataques procedían del servidor web BOA, usado por proveedores de dispositivos del Internet de las Cosas, o el IoT, y kits de desarrollo de software, a pesar de haber sido descontinuado en 2005. Esto abrió la puerta a accesos arbitrarios a archivos y filtraciones de datos a través de vulnerabilidades conocidas. Algunos SDKs corrigieron algunas vulnerabilidades, pero es posible que los proveedores no las hayan incluido en las actualizaciones de firmware. NVIDIA confirmó los hallazgos de una investigación hecha por GamerNexus sobre los problemas de cables de alimentación de la tarjeta RTX 4090, los cuales se derriten y esto se debe a que los cables no estaban completamente conectados a la tarjeta gráfica. NVIDIA dice que estaba al tanto de 50 casos de cables derretidos alrededor del mundo y está investigando maneras para garantizar que el conector esté perfectamente asegurado antes de encender la tarjeta. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en China estallaron protestas en una fábrica de iPhones de Foxconn ubicada en Shenzhou. Como muchas otras fábricas del país, la planta operaba en un esquema de circuito cerrado para evitar propagación del COVID-19, lo que significa que los empleados vivían y trabajaban en la misma planta. Para retener al personal en estas condiciones, Foxconn prometió bonos. En los videos de las protestas se ven a cientos manifestantes, y algunos de estos dicen que los pagos de los bonos se empezaron a retrasar, mientras que otros dicen que hay escasez de alimentos en las plantas. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos por favor una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Axel Arreaisa. Bienvenido a bordo, camarada. Actualmente estamos en medio de una nueva guerra fría, pero ahora los jugadores son China y Estados Unidos y han estado moviendo cuestiones en el sector tecnológico. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dictado algunas leyes precisamente para evitar que ya sean chips o equipos para fabricar chips puedan ir y ser entregados en China. Ha puesto este tipo de limitaciones. Y por el otro lado, es curioso porque esto no es algo impulsado por el gobierno, pero tenemos protestas hechas en una fábrica de Foxconn en China. Foxconn es el principal fabricante de muchos componentes y equipos y en este caso fabricó, afectó a una fábrica de iPhones y esta que está ubicada en Shenzhou. A inicios de este mes, Apple había anunciado que esperaba menores entregas de su nuevo iPhone 14. Ya sabemos el teléfono insignia y esto era por los cierres que se han hecho en esta misma fábrica. Estos cierres tienen que ver precisamente con las cuestiones de que no queremos que se propague el COVID y también cabe destacar que en esta planta aproximadamente trabajan 200 mil trabajadores. Entonces, básicamente todos los iPhones del mundo salen de esta que se conoce como la ciudad iPhone o iPhone City. La causa de las manifestaciones es bastante clara y, por ejemplo, aquí estamos viendo, si nos acompañan en video, video capturado precisamente sobre algunas de las de las marchas y de las protestas. Y la cuestión es que esto viene por las medidas tomadas por el gobierno para evitar la propagación del COVID y esto impulsó el establecimiento de los distintos campos de concentración en donde los trabajadores vivían y trabajaban. Esto no es muy lejano a la realidad de la mayoría de las plantas de Foxconn, pero aquí se incrementaron las restricciones y depende de los recursos ofrecidos por el lugar. Al momento de tener escasez, como lo que se está reportando de alimentos, pues obviamente la gente iba a saltar por esto. A los trabajadores se les prometieron bonos, pero el retraso de estos y la escasez de alimentos impulsaron esta revuelta. Tenemos materiales como los fotos y videos de las protestas que han sido borrados rápidamente en los medios chinos, pero algunos de estos se han logrado filtrar fuera del país, que es gracias a esto que tenemos una idea de lo que está ocurriendo en este lugar. Y entre ellos había algunas manifestaciones en las cuales varias de las personas decían es que Foxconn no trata a los humanos como seres humanos. Para el espectador internacional, pues esto podría parecer irrelevante. Total, yo no me iba a comprar un iPhone. ¿De qué manera me puede afectar esto? Si se retrasa, si llega temprano, X. Pero la cuestión es que esto afecta muchos sectores y debido al tipo de productos que se están fabricando allá. En cierto sentido, desde hace tiempo, Estados Unidos está trabajando para tener un repliegue y depender menos de fabricantes extranjeros, como es el caso de China, y ha estado buscando de una manera más activa mover estas fábricas a otros países como la India o tal vez México y incluso Estados Unidos. La cuestión es que el producir estos componentes en estos lugares es más caro de lo que pasaba en China. También esto implica costos de producción y pues obviamente el tiempo en el que dejas ya una nueva fábrica lista en otro lado. En el terreno práctico se habla de que estamos en el cúmulo de la globalización. Hemos tenido grandes interacciones entre todos los países y todos estamos interconectados, pero en realidad tenemos más bien una regionalización. Los mejores ejemplos es lo que ocurre, por ejemplo, en el sector de Asia Pacífico o lo que ocurre en la Comunidad Europea o lo que ocurre en México, Estados Unidos y Canadá. Son bloques que dependen muy activamente de ellos y se logran beneficiar y distribuir recursos, pero dependen de ellos mismos. Hay otros sectores, como en el caso de Estados Unidos y China, en donde ya tenemos conflicto, en el cual qué padre que Estados Unidos desarrolla tecnologías innovadoras, guau, fascinante, pero la producción en masa depende de otros lugares qué es lo que ocurre en China. Las revueltas que están ocurriendo en el gigante asiático son sólo un reflejo de lo que ocurre cuando se presentan condiciones laborales precarias en las que si no se cumplen con los requisitos mínimos para tener un buen funcionamiento, surge el conflicto. Sería necesario un incremento en inversión en los sueldos y mejores condiciones de vida, cosa que suena ideal a menos que sea el consumidor quien deba de pagarlo de su propio bolsillo. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre otras ocasiones en que plantas de Foxconn tuvieron que parar operaciones, revisa nuestro episodio 134, en donde hablamos de un ataque cibernético que dejó en paro a su planta en Tijuana. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un maravilloso miércoles. Gracias por ver el video.